Señora Santana, el niño llora con razón, no es por la manzana, es porque le falta el son. Señora Santana, el niño llora con razón, no es por la manzana, es porque le falta el son. Señora Santana, el niño llora con razón, no es por la manzana, es porque le falta el son, no es por la manzana, es porque le falta el son. Es que mi intención se va a polarizar, pero con firmeza mi opinión no quiero dar. Es que mi intención se va a polarizar, pero con firmeza mi opinión no quiero dar. Si hay como sos despechado, muchas horas sin vomitar, pero en Miguel, en Riquián, no me lo digas, somos vacíos, pero yo me quedo contento. ¿Qué hay como sos despechado? Si hay como sos despechado, pero en Miguel, en Riquián, no me lo digas, somos vacíos, pero yo me quedo contento. Jócalo, sol de su vacilón Báilalo, ósalo Sol de su vacilón Que me lo haitalo y jócalo Sol de su vacilón ¡Arrujo! Sol de su vacilón Sol de su vacilón Sol de su vacilón Agua pa' ti, agua pa' mí 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 Agua pa' ti, agua pa' ti Agua pa' ti, agua pa' ti Agua, mamá Y lo que me sé tú es Agua, mamá Ay, te lo digo, agachándote Agua, mamá Ay, yo, soca sola Agua, mamá Ay, yo, alate, ocho Agua, mamá Ay, bojería, bojería Agua, mamá Ay, yo, mi linda, calante Agua, mamá Ay, yo, mi linda, calante Agua, mamá Ay, bojería, bojería Agua, mamá 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 para arriba y la mamá a la sesión barachando ay que rico como goza hay vigente hay que caliente hay que ripuesta hay que ripuesta como la goza como la banda como tu goza que sangroso chiva se va 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 Caminando, pa' la loma, pa' La Habana, La Habana mía, La Habana tuya. Caminando, cambiando, cambiando, derechito, a la negocio, con el sangre de Dios. Caminando, cambiando, cambiando, mejor se va. Y va, se va Y va, se va